¿Ustedes se imaginan lo que puede ser un empresario que termine el año con 1.305.186 asuntos sin resolver? Bueno, esa es nuestra justicia, que a veces o casi siempre es cumplida, pero no es pronta. Y es que detrás de todos esos números hay personas, hay seres humanos que desayunan, almuerzan y cenan pensando en su problema. Y les parece que los procesos judiciales son interminables, que el sistema judicial es muy lento. Y eso es lo que nosotros llamamos mora judicial. Cuando yo estudiaba y empezaban a usar el término de mora judicial, yo siempre decía, qué raro ese término, porque es como fruta, ¿verdad? Pero no, no es una fruta. Mora judicial es ese plazo razonable que tienen los jueces para resolver un asunto. A mí me encantaría saber cuántas de las personas que están aquí han tenido que acudir al sistema judicial. ¿Cuál ha sido su experiencia? Y que no estén dentro de esas sumas de lo que son el rezago judicial. El poder judicial es muy amplio. Entonces hoy solo vamos a ver familia, vamos a ver laboral y vamos a ver pensiones alimentarias. ¿Y por qué empecé? Pensé yo en familia. Bueno, porque los temas de familia son los que llegan más directamente al ser humano. Tenemos en este año unas estadísticas que empezamos con 18 mil 484 casos, casi 18 mil 500. Ustedes se imaginan esas cifras. Y no todas digamos que son demora judicial porque hay expedientes que están entrando. Pero supongamos que el 50 por ciento son demora judicial. Quitémosle el frío a los números. 9 mil 242 familias de este país están involucradas en un proceso. Ahí están las parejas, están los abuelos, están los amigos, están los niños que pertenecen a esas familias. Tengo el caso de una muchacha que presenta su juicio de divorcio más o menos como en el 2016, finales del 2016. Y entre apelaciones, nulidades, bueno, todas esas cosas que normalmente presentamos los abogados en los procesos. El asunto se le fue resolviendo hasta este año. Ustedes pueden imaginarse lo que es para los niños de esa familia estar viendo a sus padres por ocho años pelear. Y es que en los asuntos de familia no es sólo el problema de la pareja. Es que tienen que ver cuándo salen los niños, cómo se alimentan los niños, quién se los lleva en navidad, quién se los lleva en vacaciones, cómo se van a pagar los gastos. Todas esas cosas están involucradas en estos procesos y a veces pasa que esos procesos se hacen demasiado largos. Y yo tengo que decirles que aquí falla el sistema judicial, pero también falla la cultura costarricense. ¿Y por qué falla la cultura costarricense? Porque nosotros somos muy litigiosos. Y esa palabrilla de litigiosos a veces es medio enredada, pero es que somos pelioncillos. Entonces, creemos que si todos se lo llevamos a un juez, va a ser mejor. Y eso sinceramente no está mal, porque es peor que los asuntos se vayan a resolver con violencia. Pero entonces eso tiene un costo. Y ese es el costo que nosotros tenemos que asumir. Fíjense ustedes en esta estadística. Uy, ¿qué pasó? Fíjense en esta estadística que nos da el Estado de la Justicia. Costa Rica, en la línea horizontal, podemos ver que solo Chile es ligeramente un poco más litigiosa que Costa Rica. Pero en la línea vertical podemos ver cómo Costa Rica es el país que tiene el promedio más alto en el Producto Interno Bruto. ¿Y qué significa eso? Que tenemos el sistema de justicia más caro de América Latina. La materia laboral es otro conflicto para el Poder Judicial. Este año empezamos con casi 55 mil casos. Como ustedes ven, las cifras de una jurisdicción como la de familia y laboral no mejoran. Son muy altas. Yo tengo el caso de una amiga que tenía una empresa y, bueno, tuvo un arreglo con una de las muchachas que trabajaba con ella, pero ella siempre decidió ir al sistema judicial. Cuando ella me pidió que le contestara la demanda, bueno, yo le contesté la demanda, pero le dije, vas a hacer una cosa. Vas a ahorrar una cantidad X mes a mes que te permita, al fin de que termine este proceso, que normalmente esos procesos duran unos dos años, vas a tener el dinero, la plata, para pagarle a esa muchacha si no quieres seguir peleando. Pregúntenme ustedes si he sabido algo de ese asunto después de cuatro años. No ha pasado absolutamente nada. La materia de pensiones alimentarias es otra materia que involucra seres humanos e involucra niños en estos procesos. Nosotros terminamos el año con casi 184 mil casos. Y como ustedes ven, las cifras son muy, muy amplias. En el ejercicio profesional yo les puedo contar, en lo de pensiones alimentarias, que casi he visto de todo. He visto desde mujeres que terminan en el psiquiátrico porque no saben cómo van a pagar la alimentación de sus hijos, cómo van a pagar la casa, cómo los van a mandar a la escuela. Pero también he visto hombres, por lo largo del proceso, que se les fija una pensión alimentaria muy alta y entonces atentan contra su vida. Y esto, esto no puede ser. Vean, por ejemplo, el promedio de un juez. Un juez puede estar ganando dos millones y medio y digamos con las cosas que necesita para el ejercicio profesional, le llega a tres millones entre oficina, computadora, auxiliares judiciales, etc. Y en el otro gráfico ustedes pueden ver cómo el Poder Judicial sigue haciendo intentos para nombrar jueces para acabar con el problema de la mora judicial. Sin embargo, vemos que los números no mejoran, sino que día a día más bien van creciendo más. Y vean, yo me puedo quedar aquí todo el día, toda la noche contándoles un montón de casos sobre este problema del rezago judicial. Pero tenemos que tomar medidas, tenemos que hacer algo. Yo les diría a ustedes que una de las medidas para poder luchar contra la mora judicial es la desjudicialización de los conflictos. Esta es otra palabrita que suena un poco rara, pero es quitar cosas del Poder Judicial y mandarlas a otro lado. Por ejemplo, ¿cuántas de las personas que están aquí no han tenido un accidente de tránsito? Yo creo que todos en la vida hemos tenido un choquecito, un choque más grande. Eso perfectamente puede ser resuelto en una oficina administrativa o en la oficina de seguros y no ir donde un juez para que el juez resuelva el asunto del choque. Los divorcios por mutuo consentimiento. Muchos de los que están aquí pueden haber tenido la experiencia que cuando van a casarse tienen que ir donde un notario. Pues bueno, cuando las personas quieren descasarse, también pueden ir donde un notario, firmar un documento y el notario va e inscribe el documento en el registro civil. Y así no acudimos a un juez. Otra forma de poder combatir la mora es con las nuevas tecnologías. No se imaginan ustedes un juez que ha sido capacitado, se ha capacitado el mismo y se ha capacitado por parte del Poder Judicial. A veces siete años, ocho años, nueve años. Nosotros tenemos una jurisdicción, la de cobros judiciales. En esa jurisdicción hay más o menos 800 mil casos. ¿Y qué son esos casos? La gente que no paga las tarjetas de crédito a los bancos. Y el Poder Judicial se convierte en un cobrador de los bancos. Y eso realmente no es aceptable. Con la inteligencia artificial, nosotros podríamos ver la cantidad que deben, cuánto ha abonado, cuáles son los intereses y cuánto es lo que tiene que pagar. Porque ahí no tiene que haber ninguna, ninguna resolución de un juez. La resolución alterna de conflictos, a mí me parece que es una de las mejores formas de poder resolver muchos asuntos. El Poder Judicial tiene tribunales de conciliación. Pero a pesar de lo bueno que pueden ser esos tribunales, ellos no pueden dar abasto. Porque el rezago judicial en todo el Poder Judicial es muy alto. Entonces, perfectamente se podrían hacer alianzas público-privadas con centros de conciliación que estén reconocidos para que se resuelvan muchos de esos conflictos. Eso le economiza tiempo al usuario y le economiza un costo al Poder Judicial. Otra de las cosas que yo he pensado que podrían ser útiles es la creación de los tribunales comunales. Los tribunales comunales podrían estar integrados por los pensionados, por cualquier persona voluntaria de la comunidad que ayude a resolver los conflictos vecinales. Ustedes saben, por ejemplo, los que viven en condominio, que ahí tienen un comité que resuelve los conflictos que se suscitan en el vecindario. Pues eso también podría ser resuelto por estos tribunales comunales. Y no ponemos a un juez que tiene un alto costo a resolver asuntos como que el perro del vecino ladra mucho, que el perro del vecino hizo sus necesidades en el garaje o que el vecino tiene el equipo de sonido muy alto. Fíjense que cuando yo era magistrada de la sala constitucional, una vez entró un asunto de un gallo. El gallo se le ocurría cantar a las cuatro de la mañana. Entonces el vecino, en lugar de matar al gallo por dicha, ¿verdad?, presentó un recurso de amparo. Y siete magistrados de la sala constitucional tuvimos que ver el asunto del gallo. ¿Cuánto eso pudo haber sido resuelto por estos tribunales comunales que les digo? Porque son realmente conflictos de vecindad. Desde mi punto de vista, ¿qué les aconsejaría yo? Bueno, primero, que cada vez que ustedes tengan que firmar un contrato, se fijen que en el contrato haya cláusulas en las cuales, si hay una diferencia de criterio a la hora de ejecutar el contrato, ustedes puedan ir a una resolución alterna de conflictos. Pero no una. Yo creo que deberían poner tres. Porque la práctica nos dice que después de tres reuniones ya ustedes han solucionado el asunto. Otra de las cosas que a mí me parece también que es importante es que la cultura cambie, que seamos menos litigiosos, que seamos menos peliones, que nos pongamos un poquito en el zapato del otro y tratemos de arreglar los conflictos hablando. Y lo último, y quizás lo más importante, es que seamos conciliadores. Tenemos que vivir en un país que tenga armonía. Tenemos que tener armonía con los vecinos. Tenemos que tener armonía para tener una sociedad mejor, para tener una sociedad feliz. Si nosotros aplicamos todo este tipo de mecanismos que les he dicho y otros que puedan existir, Ténganlo por seguro que vamos a tener un país mucho mejor. Y no solo vamos a tener un país mucho mejor, sino que cada uno de ustedes va a colaborar para que la justicia no solo sea cumplida, sino que sea una justicia pronta. Muchísimas gracias.